Otavalo abre las fiestas septembrinas en la provincia de Imbabura. Festividades reconocidas a nivel nacional y cuentan con un presupuesto que no superan los 200 mil dólares. De parte de la municipalidad hay una asignación de 150 mil dólares que obviamente descontando lo que es el IVA, nos queda más o menos unos 132 mil dólares para el ejercicio de todas las actividades. Lo demás es financiado por la empresa privada gracias a las cuestiones oportunas de quienes están al frente de la organización. Como este fondo es obviamente insuficiente para la gran cantidad de eventos que se tienen programados, entonces hemos recurrido a la colaboración de entidades cooperativas de instituciones otavaleñas que han sabido colaborarnos de alguna manera y en ese sentido hay un aporte aproximado de unos 30 mil dólares adicionales. El evento de apertura es el tradicional pregón de la alegría que se realizará este viernes 4 de septiembre desde las 18 horas. Se inicia en el monumento a los danzantes ubicado en la parte norte de la ciudad, transita a lo largo de la calle Bolívar hasta el parque central, el parque Bolívar propiamente, frente a la municipalidad y culmina en la calle Sucre como ha sido la costumbre y tradición de este desfile por esas calles. Se menciona la presencia de grupos de danza de renombre internacional. Viene el grupo cultural de Hachigua con Rafael Camino, su director, aquí más o menos unos 200 danzantes, el grupo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde Quito, igualmente con la participación de hace mismo unos 150 o 200 danzantes y también lo que corresponde a un aporte generoso de la Universidad Técnica del Norte que también viene más o menos con unos 100 participantes. Se una también la participación de los barrios y parroquias del Cantón Otavalo. Con números especiales, acorde con lo que representan dichas parroquias para el Cantón como tal, igualmente la presencia de instituciones, de entidades. Además estarán presentes autoridades nacionales y locales. La señora Gabriela Riva de Neira y funcionarios igualmente del gobierno que se darán cita a este gran evento. Finalizado el pregón, se llevará a cabo los juegos pirotécnicos y el baile popular. Todos invitados a la fiesta más alegre en la ciudad más amable del país. Con cámaras de Diego Martínez, en Otavalo, Germán y Cowaman Prisma, Informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!